¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo creo que Rubén ha de decir, ¿esta qué hace en el carro que tanto polvo? ¡Tanto polvo! Es que este se debe de tomar supuestamente después de hacer ejercicio Y es para que el músculo se recupere más rápido Y bueno, shalala, shalala Como les digo Acabo de salir del gimnasio Mañana viernes no vengo ni sábado Hasta el lunes Este, esta semana Esta semana vine lunes, martes, miércoles Lunes, martes, miércoles y jueves Vengo cuatro horas a la semana, ya saben Este, pero mañana viernes Yo creo que me voy a poner a hacer Abdominales En una chancita libre que tenga Y este, no tenía planes este fin de semana Para hacer absolutamente Nada, de hecho Estaba hablando con Rubén ayer Acerca de eso mismo Que si teníamos planes Y resulta que la chava que me hizo el pelo, Zulma Me invitó a un tipo Es como un tipo workshop Es como un tipo conferencia Pues, no conferencia ¿Cómo le pudiéramos llamar? Como un tipo workshop, mis amores Donde van a estar hablando Este, personas Que dan pláticas de motivación De, como se llama De superación personal y todo eso Y son personas de renombre muy grande En cuestiones de este tipo de pláticas Entonces, ella me invitó Este, tenía boletos ¡Ay! 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 Se le acabó la memoria a la cámara Tuve que borrarle poquitos clips Le estaba diciendo Que ella tiene boletos Y creo que Ella había comprado los boletos Para ir con su esposo Pero al parecer su esposo Tiene un viaje de negocios Y no quiere ir sola Entonces, me preguntó Que si yo quería ir Este, me dijo que Ella creía que tal vez Es un Es un evento Al cual me gustaría ir Ya que Da muchas pláticas Como para personas Que se quieren superar Y personas que tienen negocios Este, tips Y cosas de esas Y me dijo que pues Creía que yo sería Buen fit para acompañar Le dije Ok, Sass, vamos Le preguntó a Rubén Que si no tenemos planes No hay Le dijo Ok, vamos Y este Pues nada Agradecida que me haya invitado A este tipo de evento Yo nunca he ido A un evento de este tipo Donde dan pláticas De motivación personal Superación personal Y todo eso Pero se me hace algo Muy, muy padre Porque a veces Tenemos que Resetear nuestra mente Chicos Y dejar que la buena Vibra del universo Llegue a nosotros Y yo siento chicos Que a veces me enfoco Mucho en cosas Y las empeoro Porque mi mente Está pensando en que No quiero que pase eso No quiero que pase eso No quiero que pase eso Y de tanto estar pensando Pasa, ¿no? Entonces es mejor Dejar que la energía Fluya Sin tener que estar pensando En que si van a pasar O no van a pasar Las cosas O que no queremos Que pasen ciertas cosas ¿No? Entonces bueno La cuestión es de que Voy a ir con ella El sábado creo que es Un evento de todo el día Y el domingo Es mediodía Y después tienen como Un after party Me imagino O a lo que le entendí Este after party Es como para Ciertas personas Creo que ella conoce A alguien dentro del evento Que le va a proporcionar Los tickets VIP Para la fiesta No estoy muy segura La cuestión es de que Yo agradecidísima Porque me invito a este evento Y quiero ir Y resetear Mi mente Mi cerebro Y llenarme de puro Positivismo Lo que tengan que decir Esas personas Me imagino que Me va a servir Son personas Que Tienen una mente Muy positiva Personas que se han superado Tanto en lo personal Como en lo económico Son personas Este Con mucho dinero Que lo han hecho A base De De sus mismas Técnicas ¿No? Entonces eso es lo que me llama La atención Más allá de que uno Quiera tener dinero O hacer mejor en la vida Porque el dinero Chicos Quiera uno o no Es esencial en este mundo Quiera uno o no El dinero es importante Para Para comer Para pagar vivienda Para salud Quieramos o no Es importante ¿No? Este Y más allá de De poder Conocer Sus consejos Para poder mejorar Esa parte económica De nuestras vidas Me llama mucho La atención Poder Entender la manera En la que esas personas Piensan Y ven las cosas Para llevar una vida Más positiva ¿Me explico? Muchas cosas buenas Que puedo sacar De este evento Así que Voy a ir chicos Voy a ir Porque voy a ir Pero bueno Bienvenidos al vlog Del día de hoy Suscríbanse al canal Suscríbete Si aún no lo has hecho Hazlo ya Hazlo ahorita En este momento Suscríbete ahorita Deja tu like Tu comentario Este Yo ahorita voy para la casa A hacer mi desayuno A editar vlog A continuar con mi rutina Me quiero dar un shower Este Porque ando muy apestosilla Hoy si chicos Sude la gota gorda Me puso a hacer Este Pierna Y ay Canijo Sentí que me quemaba Horrible Mis amores Horrible 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 Este Pero ya ahorita Se siente rico Se siente rico El El saber que hiciste Un buen trabajo En el gimnasio Así que pues nada Vámonos a la casa Mis amores Y nos vemos Ahorita que lleguemos Para allá Acá tu amiga Petronila Siempre muy a gusto Tirada en el piso Las acabo de meter Porque está haciendo Calorcito Eh Y ustedes son muy Muy Consentidas Eh Todas Todas Ayer tú dormiste Conmigo Eh Ah que la canción Pues Este Las metí Porque está haciendo Un poquito de calor Y aparte Porque estas niñas Están muy acostumbradas Chicos Muy acostumbradas A estar acá dentro Ya se acostumbraron Vean Este Estoy aquí Eh Limpiando Ay te piso Estoy aquí limpiando Mis counters Porque después del desayuno Ya saben La estufa Todo se ensucia Estoy aquí limpiando Para ponerme a editar El vlog Quiero dar una barriguita ¿Qué traes acá tú? A ver ¿Qué traes aquí? Traes unas Hojas Ocupo llamarle a la muchacha Que te bañe Porque ya andas muy Muy raggedy Muy raggedy Raggedy Y ya les di un treat Que no anden de periches Todo el santo día Quieren treat Quieren treat No les doy No les doy No ya les di Ya les di un treat A mis niñas Este Y pues chicos Ahora te me voy a poner A limpiar aquí Vean Ori se llevó Su lonchera Su cajita de lonche A la escuela Y me la regresó Así Sin la tapadera Yo no sé Donde la perdió Le dije ¿Qué no la pusiste? Dijo Si la puse Pero no sé Que pasó Yo creo que por andar A las carreras Como quería jugar La echó A la lonchera O sea A la bolsita Donde le pongo esto Y la tapadera La dejó volando ahí En las bancas De la escuela Entonces bueno Ahora le dije ¿En qué te la voy a echar ahora? Hay otra de estas Este Pero no sé Dónde está Se la regalaron En un evento Que fuimos de Amazon De Back to School Se la regalaron Pero no sé No sé Dónde la habrán dejado Este Bueno Como les digo Ahorita quiero terminar De limpiar la cocina Para más tarde Darme un shower Pero pues primero Termino esto Y el vlog Este A ver si me A ver si alcanzo Antes de que las niñas Salgan de la escuela Porque ya saben Salen Y hay que ir por ellas Con Orianti Hay que bajarse del carro Hay que caminar Ay no Que pereza Que pereza Verdad Penny Andas muy aflojerada Últimamente Muy aflojerada Que es El calor Nomás me mueve La cola Mira Nomás me mueve La cola Dame la mano Saludame Diles Chicos Denle like A este videito Si les gusta Lo que ven Si les gusta Si son fans De la Kray Kray O de la Princess O de la Lulu Eh Jejeje Ok chicos Pues ya es hora De ir por la Ori Y por la Abri A la escuela Ay Dios Esta caliente El asiento Esta caliente chicos Bastante caliente Uff Me dio una manita De gato chicos Porque no No Ya saben Que yo para darme un shower Ahorita Es casi imposible Casi imposible Así que una manita De gato rapidita Este Vamos por la Ori Eh Espero que hoy no me pida Kona Ice Creo que no El Kona Ice Que es la Camioneta de los raspados No va todos los días Pero espero que hoy no vaya Porque está haciendo mucho calor Para caminar Atrás de la escuela Uff Vámonos chicos Porque hay que llegar A hacer de comer No me gusta cocinar Ah Pues vamos caminando Aquí en el sol Chicos Les decía Que no me gusta cocinar Pero eso ya lo saben ustedes No son mentiras mías Es la verdad No me gusta cocinar A veces si Pero No se Mis respetos Para las personas Que son chefs Que realmente han estudiado Una carrera En gastronomía Y todo eso Porque pues yo La verdad Chicos No No es lo mío No es lo mío Pero Lo hago porque pues Se tiene que hacer ¿No? Es parte de la sobrevivencia El ser humano Orando con la mochila No vaya a ser Que Ori me pida un raspado Y no traiga yo el dinero Este Ya vi que ayer Me regaló No me presto Me regaló Un dólar Un señor Desconocido Este Gracias a Dios Por ese señor Porque Imagínense Tener que caminar Todo esto de regreso Para agarrar Un dólar del carro Ahora tengo que cargar Con la mochilita Con mi cartera En caso de que Ori Se lo ocurra Que quiere un raspado Y pues nada Me duelen las piernas En la parte de atrás Chicos No sé cómo se llama Esa parte del cuerpo Las piernas Acá atrás Ay Duele rico Pero Pero duele Pero duele Chicos Pero duele Y vean Pues ahí vamos chicos Esa es la fila de carros Ahí De todos los padres Que están recogiendo A sus hijos Y pues ahí vamos Yo creo que la Ori Ya salió Surprise, surprise Ori encontró La tapita De su lonchera Verdad The lid For your lunch Thing La encontró Good job High five Yeah A test Aubrey No sé La preguntar Encontró Su tapita Que Ya ven que En la mañana Les enseñé Que había perdido La tapita De lonche Pues la encontró Verdad mami Did you find it Fue al área De perdido Y encontrado Lost in pound Perdido Y encontrado Ok Al rato Le preguntamos A Aubrey Si tuvo Un test Ay que calor Está haciendo Chicos Calor 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 Oh my god A quien le pitan Pero nadie Estaba en front Con esa Big Black truck Oh Es la troca negra La camioneta negra Es la que pita El glaxon Yeah Ay Dios Santos Chicos Bueno Ahí vamos Ahora Vámonos Por la Aubrey También Aubrey Le suda El ala Porque Este Tiene que caminar Un poquito A donde yo la recojo Mami Si pues ahorita Que la vea Hija No está aquí Como quieres que le pregunte Espérate Que la recoja Digo que Aubrey Le suda El ala También Porque tiene que Caminar Un poquito A donde Como se llama Donde la recojo O sea es una Línea de carros Una línea De carros Y camina Ya un poquito Pero bueno Orianti Que hiciste Ya en la escuela Como que se te olvidó Dime Que hiciste Un juego Y jugaste afuera Aprendiste algo Did you learn something today Aprendiste algo Que No te oigo Oh Tuviste una sustituta Next Wednesday Que or A Next Wednesday Con a wife Con a wife Chicos Pues aquí estamos En fila Esperando a que salga Aubrey De la escuela Estoy haciendo un calor Ahorita la temperatura Está Vean A 95 Vean A ver si Enpoca ahí Enpoca 95 grados Fahrenheit O sea que si Está algo Caliente El día de hoy A ver como le fue a Aubrey En la escuela El día de hoy Ya mañana es viernes Que bueno chicos Viernes Pero igual Y no importa Uno siempre termina Levantándose temprano Y haciendo cosas Así que El viernes El sábado Y el domingo Todo se siente Como la semana Entre semana Oh my goodness Oh my goodness A ver que hago de comer chicos Tengo arroz Que me sobró del otro día De ayer De hecho Saqué unas Pechugas de pollo Un salmón Y pavo Para cocinarlo todo Y ya tener Pues para mañana También En este caso Pues para mi No mis desayunos Y así A las niñas me gusta Hacerles como fresco Como al momento So a ellas les gusta Mucho el pollo A mi me gusta el pollo Pero no soy como que Fan fan del pollo Si me lo como Me gusta pero no soy fan Entonces a ellas Les va a servir Con unas pechuguitas de pollo Con arrocito Este Verdurita Pino Y eso les voy a dar Y yo pues lo mismo De diario Gracias a Dios A ellas les gusta La comida que yo como Y no tengo que como Que cocinar doble Porque imagínense Si tuviera que cocinar Para mi Y aparte Que no les agrade La comida Otra cosa Ah chicos No me cuelgo De una pestaña Chicos Me cuelgo De una pestaña Si eso me pasa Ay no Pero gracias a Dios Les gusta Lo que hago Y hasta eso La comida si es muy repetitiva Pero sabe rico O sea Sabe buena Entonces Bien por ti Ya Cali Bien Chicos Chicos Yo aquí tomándome Un pequeño break Porque el calor Estuvo fuerte Me estoy comiendo Mi yogur Este es el que me gusta A mi Vean Este es de durazno Está bien rico Y aquí respondiendo Comentarios Mientras me como Mi yogur Me pongo a platicar Con ustedes Ya que pues De momento Si puedo comentar Así que en eso Ando chicos Ori anda por allá Vean Jugando Hi Hi Anda jugando Con su casita De monitas Oh my god Chicos Yo recuerdo Cuando tenía No sé 12, 13 años Me encantaba Jugar con las casitas De Barbies Y de hecho Llegué a tener Como una o dos De esas casas Grandísimas De Barbies Y Oh my god Me encantaban Me encantaban Me pregunto Que fue de esas casitas Le ponías mueble Les ponías De todo chicos Eran unas casitas Así como tipo Entre madera Este Y las paredes Las acomodaba Sente como que La madera Estaban bien 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 padres Bueno ahora ya son teléfonos Los críos ya no quieren jugar con eso Quieren puro ipad teléfono Y esa cuestión Pero este Están padres Ya Bueno déjenme Comer mi yogur Este Está bien bueno Ok chicos Ya terminé de responder Algunos de sus comentarios En el vlog Y ahora me voy a poner A hacer de comer Este Pero vean acá Tengo estas chiquillas Que se andan peleando Yo no sé Que traen ustedes Pórtense bien Penny la cray cray Andaba buscando mi teléfono Pero ya me di cuenta Que Orianti Me lo raptó Orianti chamela ¿Qué estás haciendo? Plane lingo kids Plane lingo kids ¿Qué estás haciendo? ¿Es un panda? Sí Un panda ¿Qué estás haciendo? Estoy tratando de hacer Para un nuevo Round From lingo kids Para un nuevo Game ¿Puedes jugar? Oh Ven dice que un game Chicos Ori está jugando Ahorita con mi teléfono En la aplicación Lingo kids Que todavía Ahí tengo un pelo aquí Que todavía A ver ¿Quién va a salir Del castillo? Un panda Con un pelo Chicos Si todavía no tienen La aplicación De Lingo Kids Los invito A que la bajen Les va a gustar Para los que No la tengan aún Les comento Esta aplicación Ayuda al aprendizaje Del idioma inglés En niños De 2 a 8 años La universidad De Oxford Colabora En la elaboración De esta aplicación Y desde que yo La bajé Chicos Me ha gustado Porque vean Ori siente Como que está jugando A la vez De que está aprendiendo Y a pesar De que el idioma inglés Es el idioma principal Aquí en Estados Unidos Ori bueno Está en primer grado Y está En una etapa de su vida Donde está Absorbiendo Y conociendo Muchas cosas Absorbiendo Mucha información Y Con el hecho De que los niños Ahora utilizan Mucho los teléfonos El iPad A mí me gusta Que ella haga Este tipo de cosas Porque Aprende Mientras Se divierte O mientras Ella cree Que es un juego Yo Bajé la aplicación Y yo tengo La versión Premium En la cual Como padre Puedo ver El progreso De Orianti Mientras ella Aprende También puedo hacer Diferentes perfiles Y la verdad Es que es una aplicación Muy muy buena Si ustedes están Tratando de que Sus niños Aprendan un segundo idioma Como lo es el idioma inglés Se las super recomiendo Es una excelente aplicación Así que chicos En la parte de abajo Les voy a dejar el link Para que ustedes La descarguen Y la prueben Por 30 días Gratis Y me digan Que les parece Yo estoy segura De que les va a encantar Que les va a gustar Es una manera Excelente De que nuestros niños Desarrollen Su cerebro De una manera sana Y no estén Nada más pegados Al teléfono Haciendo Quien sabe que Es mejor Que estén aprendiendo Y a la vez Pues que se estén divirtiendo Así que Descarguen la aplicación El link está En la cajita De descripción Mira mi teddy bear Oh Mira tu teddy bear Beautiful Ahora sí chicos Vámonos a cerrar de comer ¿Ya me lo acabas? Vean se comió Todo el pollito El mac Casi no ¿Saben qué? Lo que pasa es que El macarrón con queso Yo siento No sé Pero Siento que El macarrón con queso Hecho en casa Sabe bueno El siguiente día Pero Es mejor Comérselo El día en que Uno lo hace ¿No? Porque ya como que El segundo día No sé No sé yo Así pienso yo Creo que por eso Uno se lo comió Este Yo me hice El arroz Que tenía en el refrigerador Lo calenté Un salmón Y este Una ensalada de pepino Pimiento Lechuguita Y hoy me voy a tomar Aquí tengo mi botella de agua Pero me voy a tomar Uno de estos Una de esas bebidas Que pues básicamente Me da la sensación De que es refresco Pero pues no es refresco Es simplemente agua Mineral O agua con gas O lo que sea No tiene calorías No tiene nada Ahí está Me parece que es Refresco Pero pues no es refresco Vean Ahí está Nomás para la La sensación Normalmente no tomo Como que a diario Eso Pero a veces se me antoja Pues nada A comer chicos Tómate el agua El agüita Ya cocine el turkey Ya está Ahí está Vean Ahorita no voy a limpiar La estufa Porque está caliente La parrilla Esta Pero ya limpie Todo lo demás Bueno Aubrey se encargó De lavar los trastes Aunque casi siempre Me deja Vean Esto Nunca me limpia 100% El zinc O sea Si me ayuda A lavar trastes Y todo Pero siempre me deja Aquí comida En el Cozo este No me gusta Este vaso Se lo olvidó Lavar Acá me Me dejó El jabón Pero Este Bueno Ya por lo menos Ya tengo la cocina Limpia Y ya no tengo Que preocuparme Por Ay ¿Cómo se llama? Hacer de comer Porque ya terminé Con mis comidas Ya Me quedó Un poquito Pollo Ya sé que las niñas Quieren mañana O yo O Rubén A ver quién se lo come Pero ya Ya terminé Por hoy chicos En la cocina Más tarde queda La cena Pero Bueno La cocina Cada rato Se está ensuciando Mis amores Yo ahorita Este Me quiero meter a bañar Pero Yo ahorita me voy a bañar Más tarde Voy a No te bañaste ayer Igual me pongo A editar el vlog De mañana Para no hacerlo En la mañana Y así No entretenerme Porque también quiero Grabar un videito Mañana Para el canal de belleza Así que Igual ahorita En lo que llega Rubén Me lo aviento Tengo ganas De hacerme un cafecito En la mañana Me tomé uno ¿Será que me tomo otro? Voy a prender la máquina Me voy a hacer un cafecito Porque Como que tengo ganas Tengo ganas Y me voy a poner A editar el vlog Y pues a trabajar chicos Porque les puedo decir Ahorita me puedo Sentar ahí Y echarme Pero Tengo cosas que hacer Es mejor Utilizar el tiempo Productivamente Sacarle Lo más que se pueda Ahorita todavía Van a ser las seis Tengo chance De aventármelo En una hora Dejarlo listo Para que mañana Se suba Y así mañana No batallo con eso Mañana me levanto No voy al gimnasio Y Como no voy al gimnasio Pues puedo grabar Unos dos videitos Para el canal de belleza Así que tengo que bañarme Como les digo Bañarme Y hacerme el cabello No sé No sé si Lavarme el cabello O no Lo más seguro Es que me lo voy a lavar Porque el fin de semana Tengo El evento que les dije No sé si les dije La chava que me En sí Si les dije Creo que les conté La chava del cabello Me invitó a un evento Y Pues Tal vez Será preferible Que me lo lavara Para ya no tener Que lavármelo El fin de semana Ya Ahorita lo traigo ya Lo traigo Sin ondas Vean Ya me lo cepillé Y lo traigo Sin ondas Pero vean chicos Mi cabello está Está bastante largo Vean Ya llega como por aquí Vean Como por aquí Y la extensión es O sea Bueno Pónganle que sí ¿No? Pero igual la extensión Conforme va Creciendo la extensión Pues va bajando más ¿No? Porque pues Ya empieza a crecer En fin Déjenme hago mi cafecito A ver ¿Qué taza chicos? ¿Qué taza? Se les antoja Una taza ¿Cuál taza? Siempre uso las mismas Tengo muchas tazas Y siempre termino Con las mismas Voy a usar Voy a usar esta Ay Pensé que se iba a caer Me asusté chicos Esta con la carita De Orián Tienen Esta Voy a usar esta Para mi cafe ¿Qué taza? Con tu cara Ven a verla Mira Ahí está No la vas a mover Es tu cara Cuando ibas en kindergarten En la primera Y yo chicos Siempre midiendo Mis cucharitas De crema Que le pongo Aquí tengo Vean En este cajoncito Guardo todas Las De estas medidoras Y le pongo Dos Dos Tablespoon De esta crema Que de momento Es la que utilizo Voy a ver Si encuentro una mejor Si ustedes Saben de una crema Para café Que no tenga azúcar Este Déjenme saber De momento Es la única Que he encontrado Pero si ustedes Saben de otra Comenten en los comentarios Para yo poder saber Cual Que sea mejor Que esta En cuestión de todo Es la única Que de momento Tengo Entonces Lo que yo hago Chicos Es que Ay Pues ni como No Ni como mostrarles Aquí Porque A ver Los agarro por acá Se me van a andar Cayendo Chicos Espérense A ver Mira Oriante Agárrame la cámara Aquí hija Just hold it like that Aquí I'm gonna show them Bueno Más para arriba Así Ahí mero Gracias Vean Le pongo Una Dos Ahí está Dos De estas Y listo Y ya con eso Tengo Ay ya chorree Acabo de limpiar Ya chorree Ya chorree Hasta la enjuego Rapidito Para que no se vayan Ay Ay Este Y pues ya Nada chicos Es la que utilizo La crema Sé que hay otras Pero La verdad es que No he encontrado Otra que no tenga azúcar Es que estoy tratando De Ya saben La menos azúcar Que pueda Es más Ya ni siquiera La remote control No hija Búscalo Tu Donde lo tienes Tu que quieres Café También Eh Cafecito Cafecito Penny Cray Cray Cafecito Lame uno Café Mamá No Tu no peles Tu no peles Tomar café Mamá Ya Ok chicos Déjenme pongo aquí Editar Hagámoslo Princess Lulu Where's Lulu Ah Chicos Ya toca Meterme a bañar Por fin Pero vean que hora es Son las 8 8 16 De la noche Y ya apenas Voy terminando Con mi día Pues no terminando Pero Pero ustedes Me entienden ¿No? Ay Un desalcargado Ah Voy terminando Con esta vaina Y ahorita Me meto a bañar Me voy a lavar el pelo Pero como mañana No voy al gimnasio Me lo voy a secar Mañana temprano Porque ahorita Chicos Ya No quiero estarme Secando el cabello A estas horas O sea Pudiera Pero Ay no Ya estoy cansada Mucha chinga Todos los días Mucha chinga Y ya estuvo bueno Ya estuvo Suave Estamos con mi pijama Me meto a bañar Me relajo Porque ya Hoy hice muchas cosas Papelero Y me ha osido Ay de todo un poco Chicos De todo un poco Y ni siquiera he tenido tiempo Vean De desempacar Aquí tengo un desmadre Ay No he podido Chicos No he podido Tengo ropa Que lavar Ay Háganme el favor Háganme el favor Chicos En fin Vean aquí tengo Toallas sucias Un desmadre En fin Esto que es Un tag De una playera Ay Ni le atine No le atine Ok chicos Este Pues a bañar Se ha dicho A bañar Se ha dicho Que pijama Me voy a poner Me voy a poner La que traía Ayer esta Esta que les gusta A ustedes mucho A mi también La compre en Windsor Tengo dos Una rosita Vean Una rosita Y una gris Me encantan Chicos Me encantan Y pues nada Mis amores Ando buscando Los calzones Y me voy a poner Los calzones Y me voy a poner Necesito Este Encontrar calzón Ok Los veo ahorita chicos Déjenme meto a bañar Súper rapidísima 9 14 De la noche No pude A ver Mi vaso de Selena Me lo regaló Un amigo Este No Cené Así que me hice Mi Proteína otra vez Porque No cené Hice El turkey Pero Me puse con Rubén A buscar vuelos Hoteles Para ver si es que Podemos ir a Los Cabos Y Se me fue el tiempo Ahí Y ya no cené Nada Así que me voy a tomar Mi shake Mi proteína Y yo creo que voy a terminar Aquí el vlog ya Porque Ya es hora de descansar De ver Un poquito de tele Y dormir Yo me duermo temprano chicos Yo me duermo Como a las A las 10 y media 11 Yo ya estoy dormida Y es que bueno Me levanto a las 6 10 de la mañana 6 y 10 de la mañana Todos los días Entonces Ya para esas horas 10 y media 11 Yo ya estoy muerta 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 Así que bueno Más pierdo de ustedes Me voy a tomar mi shake Aquí a gusto Tranquilita Mientras veo tele Ahorita también Tengo que ir a checar A ver que está haciendo Oriente A ver si ya Este A ver si ya Cayó rendida O si está despierto todavía Y pues nada Los quiero muchísimo Mis amores No olviden suscribirse Al canal Dar like Comentar Compartir Lo que quieran Y ya saben que Si Dios quiere Nos vemos en el vlog De mañana Chao Los quiero